Carlos Lara, el rey de las fiestas. Mi papá cuando andaba tomando en la casa me ponía a cantarle a sus amigotes. Y desde ahí me volví un experto en el desmadre y la cantada. Y ya tengo tres meses aquí en Salinas porque un amigo me vendió el sueño americano. Mi amigo me dijo que iba a encontrar fama y fortuna. Y lo único que me vine a encontrar fue un pueblito bien abandonado. Pero mi vida cambió cuando supe que había 100 mil dólares de premio en Tengo Talento, Mucho Talento, y me vine a cantar para estar cada vez más cerquita de ellos. Pero hay una cosa en ti, tu autenticidad y que eres un tipo que eres muy honesto contigo mismo. Para estos cuartos de final no voy a cambiar mi forma de ser. Voy a dejar que mi música vuelva a hablar por mí. Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo Cuéntame de mí el destino que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste un beso lo que nunca te pedí. Y sé que noche con noche va creciendo. Más y más Deja que salga la luna ¿Quién te enseñó a falsetear así? La verdad, la verdad. La primera canción que falseteé así fue El Pastor. Rapidito la saqué y cuando pensaban que ya la había estudiado semanas, meses y me salió muy bien esa. No, pues el que la trae, la trae Don Cheto y... No, el que dominamos el pastor, lo dominamos. ¿Será usted los tacos al pastor? Por favor, señor, pero al alemán. Mira, Carlos, me gusta que cuando tú la agarras, la haces tuya, hijo. Así es. La canción, ya no es que nos lo demuestras, porque a esta canción la hiciste muy a tu estilo, la pasada también. Siempre me preocupo hacerla mía. Sí. Que no, es más, si procuro ni siquiera escuchar al artista. Veo la letra, la pista y nada más. A mí me encanta escucharte, me parece que lo haces muy a tu estilo, interpretas extraordinariamente. De verdad, de verdad, es uno de los mejores de esta temporada. ¡Ay! Muchas gracias. Definitivamente. ¿Verdad que sí? Definitivamente. Yo soy tu fan. Yo soy tu fan. Suerte de verdad a ti y a todos. Pasa con tus compañeros. Gracias. Gracias.